Señoras y señores, aparece el maestro Valls. Esto como es televisión, ¿verdad? Me olvidé de producción. Esto es todo genuino, ¿entendés? Así como la voz que tiene que ser genuina. Esto es producción, prendeme la luz, producción. Pero empezamos mal el video. Pero igual yo te voy a decir una cosa, producción. La gente me está queriendo, la gente me ama. Acércate, acércate más a mí. La gente me quiere, me ama. Me están escribiendo de todas partes del mundo, ¿verdad? De Estados Unidos, de Argentina, me da las patadas, vamos. Bueno, en fin, de muchas partes. Les mando un beso, un saludo a toda la gente linda que me sigue, que me escriben cosas interesantes. No me han aparecido muchos haters todavía. Y espero que no aparezcan tampoco. Porque no tengo ganas ni paciencia, ¿entendés? No, no, me hicieron muy lindos comentarios. Me gustó el comentario a las patadas, ando con esto. Me gustó el comentario, no puedo nombrar porque no recuerdo. Las estoy con el otro celular, pero no encontré el mensaje de una señora argentina que dice que colecciona mates, creo que entendí eso. Y cuando, creo que sí, colecciona mates o tiene varios mates. Y que cuando iba a agarrar un mate, hoy creo, ayer, y no sabía cuál agarrar, dijo agarro este de cerámica, porque sí. Y me declaró un influencer, producción. Aprende, te mando un beso. No recuerdo tu nombre, te pido disculpas. Pero va con todo corazón. Qué mal que hago el corazón. Viste que la gente hace así y le sale perfecto. El mío tiene forma, no sé, de riñón, de cualquier cosa. Además, es extrañísimo. Ni esto se producen. Lo mío es cantar, producción. Te hago así, tiene forma de cerebro, cerebelo de un mono. Yo qué sé, rarísimo todo. Bueno, vengo porque también, otro suscriptor, que no recuerdo el nombre tampoco. Estuve buscando en los comentarios, en mi auto devices. Pero no encontré, no recuerdo, sinceramente, el nombre. Pero es argentino también, viva Argentina. Amo la Argentina. Lo digo, lo subrayo. Porque viste que hay un mito con que los uruguayos, porque yo soy uruguayo, no sé si sabían eso. Los uruguayos, que tenemos un mito con, que hay un mito con, no sé si es un mito, que los uruguayos nos llevamos mal con los argentinos. Bueno, yo quiero decir que no. Bueno, no sé si no. Yo amo a la Argentina, y lo digo con toda la honestidad del mundo. Amo a los argentinos. Y además, a mí la Argentina me ha dado mucho trabajo. Yo he cantado en los mejores teatros de Argentina. Y en algunos muchos otros también, por supuesto. No desmerezco ningún teatro. Empezando por el Teatro Colón de Buenos Aires. Majestuoso el Templo Mundial de la Lírica, que debuté allí cantando un rol protagónico, por supuesto. La ópera Manón de Massenet. Y bueno, después el Teatro Argentino de La Plata. No digo después, pero el Teatro Colón, el Teatro Argentino de La Plata. El Teatro Libertador San Martín de Córdoba. El Teatro del Círculo de Rosario, que canté en muchísimas oportunidades. Pero también canté en Salta, canté en Catamarca. Canté, yo qué sé, en tantos lados. Mirá, que ya ni me acuerdo. Argentina, los quiero. Les mando un beso muy, muy grande. Canté en todas partes del mundo. En todas partes. La bolsa de comercio, hice un concierto también. En fin, los quiero, los quiero. Y entonces, un argentino, un señor argentino, me preguntó, me pidió si podía hablar sobre el pasaje. ¿Vieron cómo el tema del pasaje se repite? El pasaje, pero concretamente me pidió de la nota La al Si bemol. Porque dicen que hay un segundo pasaje, me puso él allí en el comentario. Te pido disculpas que no tengo el nombre acá más, ¿no? ¿Me iba a rascar el ojo, producción? ¡Ah, no dije! Vals, lentes. No, tengo que empezar todo nuevo. Vals, técnica, técnica, va a arreglar lentes porque sí. Me iba a rascar el ojo y tengo un lente, producción. No podemos manejar estas cosas, producción. Y me pica el ojo, producción. ¿Qué crees que te da? A los demás, vocal couch, no les pica el ojo. A mí me pica el ojo, producción. Y me lo rasco arriba del lente. Es un desastre. Escúchame, este señor argentino me pidió si podía hablar sobre el pasaje. Además me ensucié todo el lente, no veo nada ahora. Sobre el pasaje entre La y el Si bemol. Porque dicen que hay un segundo pasaje. Y abrir más la boca, el giro sobre esa zona, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenida sea la pregunta. Gracias por preguntar. Y les sugiero, si quieren, que me vayan consultando cosas. Así también me ayudan, porque a veces yo ya no sé ni de qué más hablar. Entonces, tírenme leña el fuego así y el fuego se aviva. ¿Entendés? Y sí, producción. Además, es importante que ustedes se... Me salen, se trajen, editame esto. Poneme un pato, ya pusimos. Ya no sonido de estar. Escúchame, que me hagan preguntas y yo también les contesto lo que puedo. Tampoco sé si voy a poder contestarles todo. Escúchame, te iba a decir esto entonces. Bueno, vamos a hablar. Ahora te lo voy a mostrar y te voy a explicar esto. Pero vamos a hablar de esta cuestión. El tema de los pasajes, que yo ya le había hablado en varios videos. Quiero ser repetitivo. Pero la pregunta de este señor argentino va por ese camino. Yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo. El tema del pasaje, señores, de los pasajes, el pasaje, es importante en el canto. Ahora, lo repito una vez más. Escúchame. Escúchame, no, para la discusión. Escúchame, poneme una E. Escúchame, con E. Escúchame. Los cantantes no podemos tener tantos pasajes. Porque parecemos, tenemos más pasajes que una agencia de viaje. ¿Me entendés? Es fabuloso. Tenemos más pasajes que una agencia de viaje, ¿viste? Que una vendedora de cruceros. No, señores. El cantante no puede tener tanto pasaje. Salen caros los pasajes, señores. El cantante no se complica en tanto la vida con el pasaje. Porque yo insisto, ahora lo voy a mostrar. Yo insisto, señores, que ustedes no se tienen que enloquecer la vida con el pasaje de acá. Hay pasaje de allá, que hay un segundo pasaje, que hay un tercer pasaje, que hay cuatro, que hay diez, que hay dieciocho. Porque ya lo he dicho y no lo voy a repetir. Es imposible cantar pensando en esto, ¿entendés? Si no, ¿sabés lo que parecemos? Saltadores, ¿viste? Esos que corren, que saltan vallas. Esos que corren, que saltan vallas. Siempre las tiran también. Yo la verdad que no entiendo. Pero bueno, que corren y saltan vallas. Corren y saltan vallas. Corren y saltan vallas. Bueno, esto pareciéramos que somos los cantantes cuando cantamos. Tenemos que estar sorteando todo el tiempo vallas, vallas, vallas. Es un agotamiento mental imposible. Entonces, lo del pasaje, entonces, ya les dije. No podemos tener más pasajes que una agencia de viajes, ¿entendés? Ahora, es cierto. Ahora, digo es cierto y no me estoy contradiciendo con lo que dije anteriormente. Si no, el maestro Valls va a decir que está en Nicaragua Valls. Van a pensar que estoy mal. Estoy mal, profesión. Escucha. Entonces, ¿qué quiero decir? El pasaje, ya lo expliqué. Hay gente que también me dice, siempre hablas para tenor. Bueno, no. A ver, yo les expliqué esto, señores. El pasaje de la voz de pecho, la voz de cabeza, siempre va a estar, independientemente del tipo de voz que tengas, más o menos en la mitad de tu registro. Hablar de estas cosas es complicado, viste. Esto es como cuando mirás un programa de cocina que yo miro a veces, no sé por qué, porque no sé cocinar nada y no me interesa tampoco. Pero a veces me gustan los programas de cocina. Eso es raro, produjo. ¿Qué te digo? Entonces, viste, cuando me encanta cuando los chefs dicen, le ponemos una pizca de sal y le encanta una montaña. O sea, tiramos un chorrito de aceite de oliva extra virgen, porque tiene que ser extra virgen, que te sale más que una mansión en Miami, ¿entendés? Esto es decir, echamos un chorrito de aceite de oliva extra virgen y le echas media botella. Bueno, esto es un poco así. No podemos medir el tema de dónde está el pasaje. Pero para que te quede una idea, si vos sos varito, ¿no? Y empezás vocalizando, voy a tirar una nota X, ¿no? Empezás vocalizando de un LA, dos, de un SOL, dos. Vamos a ponerlo ahí para... Y bueno, vos calculáres siempre más o menos en dos octavas. Si haces del SOL 2 al SOL 4, estoy poniendo un NO, sos varito, ni haces ese registro. Y bueno, vos pensás que en la mitad de ese registro te vas a encontrar con el pasaje. Y así para todas las cuerdas, no te voy a estar diciendo para todas las cuerdas. Es más o menos en la zona... En el tenor, si yo empiezo vocalizando desde un DO, y bueno, MI... Ya en el MI bemol tengo que estar atento. MI FA, ya... Yo ya lo he dicho, es un circulito, es el GPS del pasaje. No hay una nota. Pero bueno, en el tenor, MI FA, vendrían a ser un poco las notas más bisagra, ¿entendés? Producción te iba a decir. ¿Entendés? Público en general. Bueno, y entonces, para lo que estaba diciendo mi amigo argentino que me apuntó del segundo pasaje, es cierto. ¿Por qué? Yo se lo contesté, de hecho, en el... Yo contesto todo, señores. Soy simpático. Todo contesto. Entonces, vendría a ser un segundo pasaje. ¿De dónde a dónde? Y claro, vos pasaste de la voz de pecho a la voz de cabeza. Ese es el primer pasaje del que estoy hablando. Y este pasaje de... Esta persona que me pregunta del LA, el SI bemol. Y ahí ya te empezás a encontrar con una segunda... ¿Se me tranquila? Con una segunda parte, digamos, de la voz. Que vendrías a estar teniendo que hacer un otro pasaje. No se dice un otro pasaje, pero decimos igual. Porque sí. ¿Hacia dónde? Hacia los sobreagudos. Hay una cosa, señores, que se llama sobreagudos. Creo que se escribe separado. Yo intenté siempre escribirlo junto y me lo autocorrige todo. Y lo pongo separado. Sobreagudos. Y lo dicen las palabras. Está sobre los agudos. No hay mucho más... Entonces, esa zona de los sobreagudos implica que uno tenga que hacer más cosas con la voz para poder meterse en este... Señores, yo no puedo poner ejemplos gráficos que hay miles, porque sería demasiado, ¿entendés? Pero esto es como si vos querés... Ya te digo, querés, digamos, escalar una montaña de 25 metros. Vas a precisar unos determinados materiales. Está mal la palabra materiales, pero se entiende. Si vos ya querés escalar una montaña de 150 metros, vas a precisar otras cosas. Si querés ir al Everest, vas a precisar otras cosas. Esto es lo mismo. En la voz no es lo mismo que llegues a un fa, a un sol. Estoy hablando sol 4 ahora, por ejemplo, de tenor, ¿no? Pero ya te dije, para todas... A una nota aguda, más o menos ahí, que si querés llegar ya a... Por ejemplo, en el caso de un tenor, a un... Yo qué sé, a un re... A un re 6, por ejemplo. Bueno, a un re 5. A un re 5. O a un re bemol 5. O a un fa 5. Ya estás en la zona de sobre agudos. Y entonces, para no extenderme mucho más, ese segundo pasaje vamos a decir que existe. Vamos a decir que existe porque ahí la laringe necesita que la ayudes. Hay que bajar un poquito más. Entonces me preguntó, ¿abrir más la boca? Bueno, esa es una de las cosas que hay que hacer. Obviamente. Porque también yo he mostrado... No sé si lo he mostrado en un video, lo voy a mostrar después en otro video. Puede ser un lindo video. En donde las notas agudas también se pueden emitir con unas... Digamos, haciéndolo a propósito. Con una abertura vocal cuasi nula. Yo lo voy a mostrar en otro video. Creo que en alguno algo he mostrado. Porque la abertura es más importante lo que pasa adentro. Paladar, mandíbula. Y la boca, que es esta, puede estar más cerrada. A modo de ejercicio. Pero claramente, en esas notas, la boca tiene que estar al servicio de la nota. Es una cosa elemental. Mi querido Watson, no me acuerdo quién lo decía. ¿Entendés? Es elemental. Vos querés hacer un si bemol, un la, un do. En este caso, para tenor. Pero ya dije, para todos los registros de lo que estoy hablando. Es obvio que tenés que ir dándole más apertura vocal. Entonces, esta persona me apuntaba completamente del la al si bemol. En realidad, yo ya lo mostré ayer en un video. Si yo, por ejemplo, te hago... Vamos a hacer un sol. ¿No? Por ejemplo. Vamos a empezar por ahí. Sí. Vamos a con la. Vamos a con la. Yo claramente ahí, ya pasé el pasaje, vale la redundancia. Porque estoy más allá del fa, fa sostenido. Entonces, yo ya estoy dándole cobertura. Yo no sé por qué cada vez que ve así cobertura, me sale cubrición. La vamos a tener que patentar. Estoy sucio y frío. Sucio no, porque no me bañé. Sucio porque tengo una alergia. Porque en Uruguay pasamos de 78 grados ayer a 12. Sí, es maravilloso esto. Entonces, ahí, que yo estoy en un la bemol, sol sostenido. ¿Te das cuenta? Yo ahí ya tengo que darle... ¿Ves que abrí más la boca que en la anterior? Ya voy abriendo más la boca. Tampoco voy a abrir la boca así, porque no me da. Pero voy dándole una lógica a la apertura vocal. Voy a esta. Abro más la boca. Cubro más adentro. O sea, siempre cubrir más significa todo lo que he hablado en otros videos. Más hacia adelante. Más flujo de aire. Más volumen. Y ahora viene el pasaje de la nota que me pidió a la otra nota que me pidió. De un la a un si bemol. Claro, ¿qué pasa? Yo hasta un la... Pide. Pero ahora en si bemol me va a pedir más, porque voy a subir más en la montaña. Entonces, estando frío, que es como me gusta hacerlo, porque cuesta más. Yo no sé si se nota en cuanto al oído de lo que llega aquí en el celular. Yo sí lo noté en mi físico, en mi cuerpo, en mi garganta, que este si bemol me costó más que el la. Por lo tanto, el oído apareció, ¿ves? Que me dice que hay mucho decibel. Siempre es gentil, es mi mejor, es mi público preferido. Al si bemol le tuve que dar más nafta, más combustible, más apretar el acelerador. Que todo eso yo voy a dar canto es más flujo de aire, más intención de volumen, más atención en la cobertura. Porque me preguntó si había que cubrirlo más. Lo de cubrir, yo ya lo expliqué. Depende el grado de cubrición. Que le quieras dar. Si, por ejemplo, yo lo hago. No tiene tanta cobertura ese la. Tiene más. Está más gordo. Porque yo quiero lograr ese sonido. Ya lo expliqué. Y lo mismo ocurre con el si bemol. No es que lo tenés que cubrir más para contestarte tu pregunta. El pasaje, darle al si bemol. No es que necesariamente lo tenés que cubrir más. Lo que tenés que estar atento es a la cantidad de aire que le mandás. A la cantidad de volumen que le pones. Que no quiere decir que tengas que gritar. Ves que yo no estoy grita. Pero necesita volumen. Porque lógicamente, ya lo he puesto este ejemplo en otros videos, no es lo mismo que quieras levantar. Bueno, no puse este. Pero una piedrita así a una roca así. El esfuerzo que vas a tener que hacer con los músculos es otro. Estas notas son más pesadas. Vamos a decirlo así. Por lo tanto necesitan más, más, más voluntad de todo. ¿Entendés? Y por ende, abrir más la boca. Ponerle más flujo de aire. Porque si bemol es una nota que para algunos tenores, incluso profesionales, es su última nota probablemente. ¿Entendés? Ya de aquí en más. Todo puede estar al servicio de que pases hacia la voz del falsetone, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, no sé si te contesté. Pero. Ahí le tuve que dar más. Y si ves algo otro. Y si notas, hay una suciedad porque dije que estoy con alergia. Y es normal que pasé porque estoy con alergia. Y producción no dije nada nuevo. Y al mover todo, se mueve todo. No dije nada, pero ahí está. Entonces, cierro esto, señores. Tenés que ponerle más flujo de aire, más intensidad de volumen, más apoyo, indudablemente. Más control de todo lo que atañe a la técnica para que la nota salga y diga, acá estoy yo, exultante. Me estoy reventando la mano, producción. Si sigo así, vamos a tener que poner cobertura médica que aparezca un cartel. Señoras y señores, espero haberte contestado para que no sea tan largo este video. Espero haberte contestado la pregunta. Y si tenés más dudas, me la seguís preguntando y seguiremos contestándola. Más flujo de aire, más intención de sonido, más volumen, más apoyo. No fuerza, pero sí más voluntad. Como todo lo que te dije, que te expliqué. Levantás una piedrita, no me voy a levantar una roca. Levantás una bolsa, no me voy a levantar seis bolsas y así sucesivamente. Y las notas también van pesando. Y ya ahí, creo que fiesta de UCI natural, ¿lo recordó ahora? Ya ahí después, bueno, cada voz verá. Es que más tenés. Yo puedo elevarme, como mostré el otro día, a un RE natural, a un MI bemol. Podría también hacerlo. Ya después, lógicamente, todos tenemos un límite. Hay que meterse por otra carretera. Vals, técnica, técnica vals. Lentes, siempre porque sí. Producción, esta... ¡Calla! Estos videos cada vez me gustan más. Esta mal producción de mí mismo que diga de mí mismo que los videos cada vez por... Porque sí, no.